Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortugames, yo soy Diego y estamos aquí de vuelta en el juego de Pokémon Sword. En el episodio pasado lo dejamos aquí, terminando el episodio... perdón, la batalla contra Roy, que es el líder del gimnasio dragón. Es el último gimnasio, ya tenemos todo el emblema completo y tuve que cortar el episodio anterior porque me estaba quedando sin memoria. Entonces ya terminé de grabar el otro, o bueno, ya se terminó de renderizar el video pasado y ya hice espacio en el disco duro y por eso estamos empezando aquí, que es medio raro. Pero bueno, dice Roy, perdón que te entretenga, se me olvidaba un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que te has ganado mi respeto, MT-99, vasto impacto. Es el del Giga Impact, ¿no? El usuario sacó violentamente su enorme cola para golpear a todos los rivales y reducir su ataque a la par. Y lo segundo, pero no menos importante, la prueba que debes hacer tu gran uniforme de tipo dragón. Ah, ahorita vamos y nos lo probamos. Asperante de tuve con el dorsal número 77, mi enhorabuena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación, debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Roy, me deseas lo fuerte que eres tú. El hermanito de Leonil hace su posición. Tú tranquilo que se le va a luchar contra ti con tal dureza que se te van a quitar las ganas. Es decir, el desafío de los gimnasios. Pero ya hubo varias veces que se la quitan, güey. No creo que le puedas hacer más daño. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a Tortuga y a mi hermano también. Hasta otra Tortuga ya volveremos a tener otro combate épico. Ah, y date un garbeo por el área silvestre. Tendré amarilla para entrenarte a fondo. Pues sí, ¿eh? Pudiéramos ya realmente hacer como el episodio de captura. Pues es que ya puedo atrapar todo lo que hay en el área silvestre. Hola Tortuga, tu victoria contra algo fue fantástica. Con esto podría decir que ya has completado el 10 de los gimnasios. Mi más sincera, enhorabuena. Lo ideal sería ir a celebrarlo, pero hay algo que queremos hablar contigo. ¿Qué? Ya me cansé de leer. Si pudiéramos determinar la identidad de los héroes que se lo van a ganar, a lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia ya eres una profesora hecha y derecha. O sea, no me digas más, tengo que ir al bosque onírico. He llegado a la hora de que te entreguen mi bata. ¡Ah! ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste. Creo que este es el empujoncito que necesitas para completarla. ¿Y le dio la bata? ¡Yiii! Sí se la dio. ¡Yiii! ¡Qué guay! Profesora Sonia. Le voy a decir que guay. ¡Ay, qué fuerte! Entonces ahora, tu deber ahora es investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar en la noche negra. Así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. ¿Entendido, abuela? Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy segura de que tú o Paul llegaréis a la final contra Linel y no pienso perdérmela. Tu siguiente paso será Ciudad Puntera. Si coges el tren a la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es Ciudad Puntera? ¡Uh! ¡Uh! Sí, soy el campeón. Bueno, ya casi soy el campeón. ¡Uh! A ver. Contra Lionel, pensemos qué Pokémon hay. Voy a quitar a Linune, ¿eh? Realmente no me suma nada. No. No me suma nada, Linune. Después, dicho esto, no me fijé. ¿Venden algo más o qué? No. Nada más como que me felice. Ah, bueno, venden restaurar todo. Pero bueno. Voy a comprar Ultra Balls, voy a comprar 20. Voy a comprar Hiper Pociones, voy a comprar 9. Y voy a comprar Revivir. Voy a comprar 10. Ahora sí, vamos a acomodar al equipito este. A ver. Voy a quitar a este wey, de plano. Por lo pronto voy a meter a Poe, pero... Tiene un Charizard. A Charizard lo metemos fácil con Carboncio. Tiene a Scorabunny. A Scorabunny también... O sea, la última de Scorabunny, ¿no? A Scorabunny también lo matamos fácil con Carboncio. Sí, porque ya no ha entrenado a nadie más. Sí, vámonos con este team. Al final de cuentas es al que hemos estado entrenando. Ah, no. Ya sé a quién más. A Hatrina. También puedo a Hatrena, ¿no? ¿Dónde está Hatrena? ¿Dónde lo dejé? Aquí. Mira. Hatrena en lugar de que de Snom. Ay, pero es que Snom... Igual dice evolución al 50, wey. Mejor voy a quitar a Poe y voy a poner a Hatrena. Perfecto. ¿A qué si ya tengo que ir ahora? Se me olvida. Coge el tren en la estación Artejo. Vamos a meternos a Ciudad de Artejo y vamos al tren. Maldita sea, es que quiero... Ya quiero empezar a atrapar a todos los Pokés. El tren es acá. La estación es esa. Esa de ahí. Con el círculo rojo. ¡Hola! ¡Hola! Como que todos están... Déjame guardar aquí. No voy a hacer. Mira, ¿ves? Ya tenemos todo el emblema completo. Perfecto. ¡Hola! Como por la estación... Espérame, Tortuga. Uf, estoy que me salgo. He ganado a Roy en un visto y no vi... Uf, tan rápido, wey. Yo se me tardé un poco, eh. Para serte sincero. Qué escandaloso eres. No te pareces en nada, hermano, eh. Pero tienes talento. Como es la medalla de gron que has obtenido en mis manos. Me arrollaste con la fuerza de una tempestad y no es fácil abrumar a un protentor como yo. Los deseo lo mejor de la suerte de la Copa de Campeones. Espero que uno de los dos llegue a la finalísima para retar a Lionel. Yo soy el claro favorito y el único rival que está en mi altura es Tortuga. Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy. Mira, Tortuga. Ha llegado el tren. Yo creo que aquí vamos a enfrentarnos contra todos los finalistas que consiguieron los ocho asemblemas, ¿no? Me imagino va a estar Foxy, va a estar este wey, va a estar Berto, Filiberto, Tonto Berto. Así como empezamos, terminamos. Por fin, vamos a Ciudad Puntera. Me gustaría visitar esta torre gigantesca y el monorraíl y... Pero no debemos desviarlos de nuestro objetivo, ir al estadio y liberar un encuentro inolvidable. ¿Qué ciudad puntera? No la he visitado, ¿verdad? Es la primera vez que voy a ir. Nos va a ver todo galar. No, todo el mundo. No creo. A ver. Ah, sí, mira, esa es más arriba. La ruta 10. Es como un muro de nieve. ¿Qué te apuestas a que sale poco más de tiempo hielo como setas por aquí? Tortuga, ¿nos dará tiempo o un entrenamiento de última hora? Pues dale. Bueno, yo voy tirando. Ah, yo pensé que iba a pelear contra ti, güey. Dije, puf, no aprendes tú. A ver. Vamos a sacar a... Carboncio y lo ponemos al inicio, ¿sí? Porque es el que vamos a necesitar para matar a su Charizard y a su JTN. Digo, a su... ¡Oh! Es un Mr. Mine Forma Galar, güey. ¡Está bien chido, cabrón! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Güey! ¡Qué buena onda! ¡Ese es el mejor puto Pokémon de todos! ¡Está buenísimo, güey! ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Casi! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Neta está buenísimo el diseño! ¡Güey! ¡Está buenísimo el diseño! ¡Leofilización! ¿Qué es ese ataque, güey? ¡No manches! ¡Está con madre! ¡Que me mate a todos los que quiera! ¡No me importa! ¡Ya me hizo el día y el capítulo haberlo visto! ¡Está súper padre! ¡No me importa! ¡Cómo baila, güey! ¡Cómo le hace con las patitas! ¡Ti, tiri, tiri, tiri! ¡Está bailando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se quedó, no! ¡No! ¡Oye, tampoco tanto, eh! ¡Está muy padre que estés muy bonito y todo! ¡Pero! ¡Tampoco puedo estar aquí 40 años intentando otra parte, güey! ¡No! ¡También me va a matar al aguacate! ¡Qué pedo! ¡Pues cuántos ataques tiene! ¡Ha hecho psíquico y ofilización! ¡No! ¡Psíquico y ofilización! ¡Golpe bajo! ¡Manto espejo! ¡Cuántos ataques tiene, güey! ¡Uno! No, ya también me va a matar a este Déjame atraparte, por favor Ya me cansaste ¡Liofilización! No puedo leer esa palabra, es muy complicada para mí ¡Ay, cabrón! Ya me mató a dos, güey ¡Atrápate, por favor, ya, güey! ¡No puede creerlo! ¿Dónde atraparé al elefante, por cierto? Dos Tres ¿El elefante dónde se atrapará? ¡Uy, gracias! ¿El elefante con trompa de tentáculo dónde estará? Era de tipo roca, igual y en la cueva El claque es su especialidad Genera una capa de hielo bajo sus pies sobre la que taconea Para crear barreras con las que protegerse O sea, como baila tap, ¿no? Tatacataca, tacatata Vamos a revivir a los pokés que me mató El hijo de su Pinky Mother ¿Dónde está revivir? Uno Dos Y ahora vamos por Super pociones ¡Uy! Uno Dos Y mejor a este le voy a dar una Una hiper poción Así estamos ya, bien Agarro esto Peleo contra este Una calcinacioncita rápida Lo mato Nada del otro mundo Calcinacion Calcinacion Y se muere Téngale De uno solo Venga A ver A ver ¿Qué salió acá? Otra vez Mr. Mimes No, váyanse Bajan bastante ¡Hola! No te preocupes si tienes algún Pokémon herido Porque hay un médico en la sala O sea ¿Me vas a curar a mis Pokémon? ¿O era un... Una broma? Gardevoir ¡Uy! ¿Dónde atrapó? ¿Dónde atrapó a Ralts? Yo creo en el bosque también Me imagino ¿Le haré calcinacion? Si A ver si no me mata ¡Ugh! Se va a subir la defensa, ¿no? Y el ataque especial Maldita sea Calcinacion Casi no le va a hacer daño Entonces No, y fue crítico eso, güey ¿Qué hago? Pues Nitrocarga, ¿no? Brillo mágico No me hace tanto daño Porque soy de fuego Y como quiera me bajó bastante Sí, Nitrocarga es la buena Venga, venga, venga Nitrocarga de nuevo ¡Ah! Murió Perfecto ¡Ajá! Necesito ponerme Para que me den más dinero A carbón, tío Espérame, déjame Lo recupero Y por poción Pokémon Dame esto Objeto Pasar objeto Acá Y vamos a ver Qué más aquí Más arriba ¡Hola! Ah, es un entrenador Por fin Peleo contra un Tortuga Ninja En la montaña Hay que medir las fuerzas Y actuar con... Sí, está bueno, güey Está bueno, loca Montañero Alberto Stilix Ah, qué asco Creo que el fuego es fuerte Contra él Creo, no estoy seguro Ese Pokémon también se supone Que está enorme Yo no sé por qué Le... Ufff, sí es fuerte Yo no sé por qué Les... 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 Cambiaron el... El tamaño No, no... Uy, casi saco al... Bichito este Me lo mata De una mordida Yo creo ¿Lo mataré con alas de cero? No creo Pero vamos a intentar Casi Ah, pero se mueve con el... Con el hielito, ¿no? Yo creo Con el granizo Venga, dime que sí Uy Sí, se murió A huevo Y tu siguiente Pokémon es... Moodsdale Voy a sacar aguacate Porque es de tipo... Tierra, creo Que un mazazo, ¿no? Ya directo Mazazo en la boca Para que se muera El caballo de una vez Yo creo que sí Mazazo en la boca Téngale De uno Me va a bajar bastante vida, ¿eh? También Por cierto Ah, no fue tanto Perfecto 9000 de dinero Pues sí Vamos a matarlo rápido Que si al cabo lo matamos De uno solo También ya vi Ahí por el rabillo del ojo Vi un Pokémon que no tengo Que es un osito Que tiene un moco Un osito polar con frío Que tiene un moco Mira ese es de aquí al ladito Vamos a atraparlo rápido El moquillo, güey Se le hace más chiquito y más grande Si le hago una calcinación Lo mato, seguro Bueno, no creo, a ver, calcinación Sí lo maté, qué güey estoy Le hubiera echado una nitrocarga mejor Bueno, después lo atrapa Uy, uy, uy Mira, la evolución de Snobber A ver si lo puedo atrapar ya aquí de una vez A bomba, Snobber Calcinación Es ataque Lo que baja, güey Lo mato No, no lo mates, perfecto A ver si lo puedo atrapar Porque ya ves que lo entre más alto de nivel Más difícil Venga, tú puedes, venga Uno Dos No No me lo mates, por favor Se me lo mató Y solito se va a bajar bastante vida Déjame sacar a O sea, tóxico, ni modo Venga, sí te puedes atrapar Venga, yo confío en ti Dos Tres Se quedó Ay, nada más me quería matar al Al volcán ese Nivel 55, güey O sea, es más fuerte Que la mayoría de mis pokés Si no es que todos Vamos a hacer Revivir Y vamos a darle Una hiperpoción Ya están las hiperpoción ¿Qué dice aquí? Cuando los pokés Un libro no misterioso Energía que hay en su interior Son capas de distorsionar al aire Que los rodea Y crear la ilusión De que su tamaño ha aumentado Esto lo Algunos pokémon cambian de espectro Ante este proceso Lo que se conoce como fenómeno Gigamax O sea Algunos Hacen Gigamax Y otros hacen Dinamax Entiendo Entonces Entonces por qué Si Porque hay algunos Entrenadores Que pueden detonar La gigamax Y yo no puedo hacer Que mis pokémons Hagan gigamax Es mi pregunta No lo mató Perfecto Vamos a atraparlo Rápidamente Esperemos Que se deje Güey Es que es nivel 47 También O sea No es poca cosa El güey Uno Dos Tres Y se quedó ¿No? Ah Gracias Kupchu Se llama Porque estornuda Lo pegajosidad de sus mocos Aumenta cuando disfruta De buena salud Si a alguien no le gusta Lo embadurna de mocos Qué asco Güey Bueno Sigamos Recabando Dinero Y niveles Para carbón Tío ¿Por qué yo no puedo hacer La devolución Mega Dinamax? A ver Que alguien lo explique We buy Con calcinación Se muere Yo creo A ver Calcinación Despericiaste tu turno Mijo Si no Digo Si te mueres Despericiaste tu turno No te mueres Maldita sea Ahora Nitrocarga Otra vez Volviste a despericiar tu turno Amigo Ya me hubieras matado Yo creo Nitrocarga Uff Si se murió Ay Pensé que dije Ah chinga Va a sacar un carbón Tío Pero no Es que iban a Aguacate Dije Que raro Porque va a sacar Un carbón Tío Pero no Es que el granizo Le había pegado Desarme Lo mata de uno No Maldita sea Se morirá Con el Frío Esperemos que sí No se murió Desarme Para matarlo yo Perfecto Perfecto Pues ya ¿No? 7200 Papi Por favor Es un empresario Me puedes dar más Uy 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 Cuidado con el Snizzle Ya lo tengo Y me costó muchísimo Trabajo Atraparlo Aerotaxista Claudio Corby Knight Ah pues claro Déjame saco A Tóxico Con Tóxico Lo mato Ah pues de hecho Este güey También lo puede matar Con A ver Voy a hacer Nitrocarga Primero Para ser un poquito Más rápido Voy a hacer otra Nitrocarga Para tener un poquito Más de velocidad Y ahora sí Pues ya Creo que ya Lo mato Y Y contra el siguiente Poké Que Que saque Atacaré primero Y lo Bueno Jesucito Nos ayuda Lo matamos De un solo golpe Uff Casi sube De nivel Carbón Tío Un Flygon Güey Pues ¿A quién saco? A Haterene Y con brillo Mágico No lo mato Uy A ver si no es Nivel muy Muy alto Su Flygon 46 Casi Brillo mágico Uy Terremoto Cuidada Pinche ataque Super Powerful Y yo no lo voy a matar Ni de chiste No Uy Si lo maté Güey Gracias Te quiero mucho 11 mil 11 mil pesos Es un montón De dinero ¿Qué ataques Tienes tú Nieve Polvo Y esto y sismo ¿Son los mismos Que tienes? Hola Pelíper Aquí voy a sacar A Tóxico Lo bueno que El Pelíper Hace que ya no caiga Granizo Pokémon Tóxico Cuidado Baja bastante Amplificador Y lo mato De una ¿Quién más tendrá? A ver Noctowl Con este mismo Debe ser Amplificador También Uy Pensé que no se moría De uno Dije no Igual y me mata Pero no Lo bueno es que si lo maté De uno Venga Venga Todos están subiendo El nivel Así me gusta Cuidado con este Agarramos Esto que brilla Fragmento Cometa No Ay justo lo que no quería Con razón dije ¿Por qué no me fui Por ahí la vez pasada? Adiós Ay no manches Con que la probabilidad De poder escapar Se calcula Con base En la velocidad Que tengas tú Y la velocidad Que tenga el rival Porque si así Con este wey Nunca voy a poder escapar Porque es súper lento Maldita sea Dejame ir Gracias Yo creo que ya sigue un Un lugar para curarme ¿No? Ya hace falta ¿Qué fue ese sonido? ¿Un Pokémon que no tengo? ¿Acaso? No Mr. Mine El osito ese Mr. Mine De nuevo Uy Esa es la última Evolución Esa es la del La del Hola ¿Qué hice? Hola Carboncio Ponita Esa es la evolución De Ponita Es esta ¿Cómo se llama? Ah ¿Cómo se llama? Es esto ¿Qué es eso Que está ahí? Charles Chaplin Wey Hola Si quiero salir Pero ¿Qué onda? Yo también puedo tener A Charles Chaplin A ver ¿Cómo se verá Este lado De Charles Chaplin Y de Ponita Que la tengo De hecho De loja Ajá Ah Ya no puedo Ya no puedo entrar Gracias Por invitarme Ah Es aquí Mira A ver Salte Eh ¿Dónde está? Ahí está Hola Hola tú también Ay cuidado Hola Wey Qué buena onda Porque es un Charles Chaplin Mira 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 Hola Hola Charles Chaplin Hola Hola No me pegues Ah Tú también No me pegas Mira Ponita Ven Ponita Hola 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 A ver Quiero cambiar Hacia este Wey Yo quiero ese Rapidash Es un Unicornio A ver Vamos a cocinar A ver Que encontramos El siguiente Para preparar Un buen plato De curry Es elegir Los ingredientes Y las veces Que más te gusten Utiliza ingredientes De calidad Y echa Un buen Puñado De vallas Para conseguir Resultados Son más Deliciosos Una vez Que tengas Todo listo Para cocinar Agribe el fuego Con el abanico Y remueve Bien todos Los ingredientes Con el cucharón Con cuidado De no derramar Nada Por último Añade un buen Pellisco De amor A la mezcla En un momento Preciso Para conseguir El plato Perfecto Para tus Pokémons Cuando el Comité Está lista Solo queda Lo mejor Disfruta Junto Al banquete Todos los Pokémons Que se encuentren En tu Campo Se beneficiarán De los efectos De un rico Curry No solo Se sentirán Pletóricos Tras la Comilona Sino que Además Los lazos Que nos Unen Se estrecharán Mucho Más Quiero Cocinar Si quiero Cocinar Con Darío A ver Vamos a poner Una de estas Una de estas Una de estas Una de estas Esa no Téngale Un montón Yo puse Un montón A cocinar Que hago Aviva el fuego Ah Picalela Mucho 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 Ah Viva el fuego Ya te gané Yo eh No hombre Ve Ve a lo que saqué Yo de fuego Que sigue Remueve bien La R Uy A revolver Venga 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 Impactará Lo rápido Que le hago Porque Le hace Muy lento Le hace Así No pero Yo le tengo Que hacer Rápido No me Imagino Venga 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 Échale Amor Ya 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 acabé Ya con mi curry Listo Curre Amargo Con huesos Le encantó Dije No le gustó Digno Digno de un Cooper Allá Curre Amargo Con huesos Tu Pokémon Se ha recuperado PS y PP Y sus puntos de estado Se han curado Tus Pokémon Han recibido Muchos puntos de experiencia Ahora te llevas Bastante mejor Con Som Y su compañía Perfecto Perfecto Se curaron Entonces O sea Si yo voy a Uy Si se curó Carbón Tío Perfecto Ahora si puedo Atrapar a este Hola Cuber Mira Tiene Como cuando Seed se le Ah no Va a decir Como cuando Seed se le Congelan Los mocos Que hace Polillos chinos Pero no Este es una Una barba Después que le hago Un calcinación Esperando no matarlo Uy Fuerza bruta Eso me va a doler Hijo de tu madre Uy Además lo quemé Perfecto Voy a intentar Atraparlo de una vez Ya si Como va la flecha Porque si no Me va a matar Uno Dos No creo que se atrape Tres Ah si se quedó Perfecto Mejor Mejor todavía Congela Congela su aliento Y crea Colmillos de hielo Más duros Que el acero Nada en mares De aguas frías En busca de alimento 260 kilos Pesa La Cosa esta La bestia Bueno Vamos a Curar A este Porque casi Me lo revientan Hola Montañero Max Vigalit Tengo que cambiar De Pokémon Pero Pero hacia quien Hacia va Si saco a Batsmaru Mejor Si voy a sacar a Batsmaru En lugar del aguacate Porque el aguacate Le va a hacer daño A la arena Y a Batsmaru No Y Batsmaru Como quiera Tiene algo Con que matar Lo que es El ala de acero Me bajó Bastante Ala de acero Ah pero No lo maté Uff Defensa férrea Que asco A ver Si lo puedo Matar todavía Si no voy a tener Que esperarme Otros dos turnos Eh Si lo mata Si lo mata Si lo mato Gracias señor Jesús Te amo Mjum Mjum ¿Quién sigue? Raidon Ah este si voy a sacar Al aguacates De un solo ataque Lo va a matar Mjum De mi se acuerdan Ay que bonito Me encanta Ese Pokémon No se si sea Ya como un Síndrome de Estocolmo De tantos Raidons Que tuve que atrapar A fuerza En Pokémon GO Pero me terminó Pero me terminó gustando Mjum 2200 Besotes Hola Me vas a verte Para saber que hay algo Extraordinario en ti Muy bien Vamos a pelear Te voy a enseñar Lo extraordinario Aristocrata Darman Tiene Tiene un Afro Güey Que buen pedo Es la evolución De Daramuca El que vimos la otra vez Pues Nitrocarga ¿No? Perfecto En el siguiente turno Lo matamos Esperando Poder atacar Primero Carboncio Nitrocarga Murió Y ahora sí Contra lo que sea Que saque Lo puedo matar Rápido Creo Cuidado Carboncio Falinks Ese es el de tipo Lucha ¿No? El Falanges Batsmaru Tararara Sí No creo que tenga evolución Que se me hace algo Mala onda Porque se me hace que está O sea Es un concepto Muy bueno ¡Ojo! Los ojillos Sí se me hace un concepto Muy chido de Pokémon Lástima que no tiene evolución No creo que tenga evolución No sé a quién iba a sacar Pues vamos a quedarnos Con Batsmaru Ni modo Grapplot Ah Va Lo odio Pico taladro De uno solo por favor Si es posible Si de ser posible Gracias No hombre Es que esa cosa Cuando lo atrapé La primera vez Nombre Me destrozó Equipo y medio No Pues al parecer Tampoco era por amor Porque El bichito ese Al parecer Ya me quería mucho Y de todos modos No evolucionó Martina y Manel Heliolisk Y Klingklank Carboncio Y aguacate Perfecto Vamos a ver Que vamos a hacer Aquí Calcinación A los dos Y Hoja afilada A los dos Uy No lo maté Trueno Contra carbón Tío Pero no lo mata Uy Me asusté Rueda doble Ah ¿Cuántas veces ataca? Dos veces ¿No? Por doble Me imagino Uy No Ivern Güey Es lo amo Es el La evolucion De Ah Que maldito Que el si lo tiene Güey Es la evolucion De No Ibad Se me había olvidado Entrenarlo Maldita sea ¿Por qué el si lo entrenó Y a mí se me olvidó Meterlo al equipo De nuevo No Téngale Murió Klingklank Aguacate Me preocupa El aguacate Togedamaru Mira voy a hacer Poder pasado De nuevo Contra Noivern Y voy a hacer Hoja afilada Contra los dos Ah Uy Casi me lo No pero me lo va a matar El granizo De todos modos Ah bueno no Ni llegué Ni al granizo Llegué Güey Pobrecillo Y si sacó Al super poderosísimo Bichito Güey Yo creo que Si Bichito Es tu turno ¿Dónde es el bichito? Bichito Snom Vamos Bichito Haz una Nitrocarga Contra Togedamaru Y tú haz un Nieve de polvo Contra él También Electropunzada No pues ahora Me va a odiar Más este Güey Lo acaban de matar Lo siento Lo siento Bichito No me odies Por favor Evoluciona Regular Me dejaron El equipo Estos güeyes Y me mataron 18 mil Un montón De dinero Por favor Dime que hay un lugar Para recuperarlos La vida Uy Corbonites Vamos 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 Dime Que hay un lugar Para recuperar ¿Esa es la liga ya? Esa es ciudad puntera Scorboni Wow 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 Que bonita ciudad Este no había venido aquí ¿Verdad? Mira Mira Hasta una rueda De la fortuna Tienen güey Y es el estadio Al que tengo que ir ¿Podré explorar la ciudad? ¿O va a ser así como muy Directo Hacia el Hacia el estadio No lo sé Por fin Ciudad puntera Aquí es donde me convertiré En leyenda No creo Y ya sabes por qué Pienso con el nuevo campeón No creo Voy a ser yo Yo voy al estadio de cabeza Tú deberías hacer lo mismo No te entretengas tortuga Ay si voy directo güey Para avanzar Y poder completar En este episodio El juego Primero tengo que ir A curar a mis pokés Para empezar A ver Hola ¿Quieres que tus pokés descansen? Si No hombre Pobre bichito Yo creo que me odia Con un odio Jarocho Hola Será un placer para mí Invitar a mi región A los entrenadores más increíbles De Galar Ok He roto en esa máquina Si Ya me he pegado el viaje Desde Tecelia Tendré que probar Estos poken cargos Hola Tengo que comprar Uff Pues yo creo Mira Cuatro de estas Y de estas voy a comprar Trece Para tener Veinte Veinte Y revivir Tres Y Ultraballs ¿Cómo voy? Voy a comprar doce Venga Pues exploramos rapidito ¿No? ¿Qué hay aquí? A ver Aquí no puedo entrar A ninguna En ningún lado ¿No hay como Una tienda O algo así De ropa? No vendría mal Una tienda de ropa ¿Eh? Ma' ma' Lilis Ajá Ajá Gigi ¿Qué hay que adentro? Ah Esta es como la de autobús Digo la de autobús La de trenes Hola Taxi volador Aquí que venden No quiero ir a ninguna estación Gracias Tenemos que ver La noria La noria esto A mí me da miedo Ah La rueda La rueda de la fortuna Mmm ¿Y aquí qué? Ok Hola Si quieres subir los famosos monorailes de Ciudad Puntera Estás en un lugar dedicado Con él podrás darte las vueltas que quieres El rodaje de la ciudad A ver Hoteles Estadio Ah Mis foquias son unos melómanos Salen disparos en cuanto oyen música de calidad Me quedo tan embobado viendo los encuentros en la ciudad Que se me olvida hasta comer Miren está la afluencia de turistas en Ciudad Puntera Que mando las recetas a sus gustos Ok Ok ¿Y aquí qué venden? ¿Y acá? ¿Qué venden? Perdón Limonada y eso no Sí No quiero Gracias Y supongo que por aquí no puedo entrar Perfecto Muy bonita su estación de trenes Después vengo a subir al monorail ¿Qué se escuchó? Rocky D A ver ¿Qué más encontramos por acá? Ay No manches con que tengo que ir de uno por uno a todas las casas Ah No me deja ni entrar Perfecto Gracias O sea Qué culeros Pero gracias también Estoy limpiando esta zona para que todos puedan apreciar la belleza de estas flores Ok Recuerden activar servicio especial de taxis voladores o en el morril para desplazarse por la ciudad Ok Y aquí ¿Qué encontramos? Vi algo que brillaba Entonces tengo que entrar por aquí Y Tengo que ir No puedo pasar con la bici ¿Y si paso yo solo? Sí, sí puedo Mira Y es aquí Se mía hierba Aumenta la defensa del portador si se usa cuando el terreno está cubierto por un campo de hierba También vi algo que brillaba aquí Ok, perfecto Cármelo raro Ya tengo varios de esos Ajá Y ahora aquí hay algo escondido No Y ahora ustedes que están peleando ¿Qué? ¿Qué va a enseñar? A ver Pues ¿Qué vas a enseñar? No sé Planta feroz Ah, es Frenzy Planta No, gracias Después, después, después Ese ataque está súper OP Quiero ganar el juego Así con Con lo que he logrado A entrenar a mis Pokés Y hacia acá ¿Qué hay? A ver Hacia allá No sé qué sea ¡Oh! Corbonite El taxi ¿Aquí qué es? ¡Hola! Ah ¿Sabes qué? Me voy ya directo A la liga Quiero enseñarle A Lionel Contra quién Se está enfrentando Y a Paul Ya de una vez Que abandona este sueño Guajiro El que tiene De convertirse en campeón ¡Hola! A todos También tenemos productos Oficiales de la liga Y tarjetas de liga A ver Véndanme algo Dulces y vividas Entrenadores que pasan Ajá Y No me van a dejar De comprar nada ¿Verdad? ¡Qué milagro! ¡Hola! No iré a ver el encuentro Taxi ¿Y aquí qué? ¿Entramos así Directo? ¿Y aquí Contra quién Vamos a pelear Contra Lionel O contra Paul El aspirante Tortuga Aún así Me temo que debes Pedirte que me enseñen Las medidas Son las normas Pues ahí están No lo voy a confundir ¡Ah! Vamos a pelear Entre nosotros Hermosa Vayamos tirando Para la antes A la tortuga Voy a dar comienzo El torneo de medidas Donde pedirán Los aspirantes Que van a superar El desafío De los gimnasios Que pasen la cancha Los aspirantes Pues yo ¿No? ¡Hola! ¿Contra quién Voy a pelear? Pónganme enfrente Al que sea Y lo reviento ¡Ay! Esta señorita Foxy Como me cae mal Ja Ya se ve que Pidieres a las medidas De final Pero no Te voy a dar Te voy a dar Que No No te van a dar ganas De agarrar una pokebola En 10 años Foxy Te lo juro Te voy a dar tan fuerte Que vas a llorar Ay Se me olvidó Agarrar a mi A mi ¿Cómo se llama? ¡Garbón tío! No No a mi Ay ¿Cómo se llama Ese pinche Pokémon? Ah Pangoro ¿Ves? ¿Por qué no me deja Ser Gigamax? Evolución Gigamax Porque solo me deja Dinamax Carbón tío Ay Uy Me va a hacer Que no pueda Usar el mismo Ataque dos veces A ver Calcinación ¿Qué? ¿Lo curó? ¡Maldita! ¡Maldita! Nitrocarga Venga Pues qué rápido Es esta cosa Que ya van dos veces Que 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 me sube la velocidad Y de todos modos No le gano Nitrocarga Poder pasado A ver ¿Lo mata? Yo digo que sí ¿No? Ah Perfecto Eh Scrafty Échame A Batsmaru Con Batsmaru Fácilmente ¿Lo matamos? Pico talado ¿Qué? No lo maté Ah Es que es 47 Ah Uh Me Me Asusté bastante Pensé que había hecho Contraataque Y dije No Va a reventar A mi pobre Pajarraco Es Se pegó solo Vamos Vamos Periquito Tú puedes Perico Vamos Perico Ahí está Pico talado Perfecto Morpeco Ay Ese maldito Chingadera Wey Y no No cambia De Pokémon Maldita sea Lo va a matar Wey Me va a matar A mi Batsmaru Super fácil A ver Pokémon No 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 Este bichito No Porque Que hijo Si de por si Me odia Si de por si Ya me odia Wey No 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 Super Boss Se muere Perfecto Quien sigue Toxic Toxic Croak Batsmaru Perfecto Perfecto Oh, ya le maté a los cuatro Sí, ya le maté a cuatro Oh, ya perdió, ¿no? Ah, no, le queda uno más Grimmsnarl, ese güey, ¿quién es? Todo el mundo me... Grimmsnarl Nunca lo he visto a ese Pokémon, creo ¡Oh! Está con madre, güey Es la evolución del... Del... ¡Eh! Es la evolución del... Del Aspiracocca, güey ¡Qué buen pedo! ¿Y por qué él conmigo no evolucionó? Mira, 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 mira Está súper padre, güey ¿Cómo lo hizo ella para evolucionarlo? Está súper padre el diseño de ese Pokémon, güey Giga Sopor ¡Que no me lo maten! ¡Uh! Ya perdiste, amigo Luchar Dinamax Maxi Metal Y te mueres ¡Venga! ¡Cuervo gigante! Dos Le faltó crecer en el uno, ¿no? Uy, 20 de vida tiene nomás Mira, mira, mira ¿Por qué el mío se ve tan chiquito en comparación del de él? ¿Por qué el de ella crece tanto? Y además cambia de forma Y los míos nunca quieren cambiar de forma, güey ¡Eh! ¡No! ¡Pero qué buen pedo! ¡Qué bueno que sí evoluciona! Me pregunto cómo evolucionará el mío Se hace chiquito Mmm 15.000 de oro Me encantan estas batallas Me dan muchísimo dinero Y el bichito Sigue sin evolucionar, ¿eh? Toda la peña del estadio nos está observando sin peraltes ¿Ya puedo sentir? ¡Ajá! Ha sido una completa faula Supongo que tengo que ir a la grada con mi hermano Para ver quién se clasifica y reta al campeón Aún no tengo claro si animarte a ti En fin, chao Cállate No necesito sus animaciones ¡Eh, tortuga! Nos vemos en las caras en la final Después de verte combatir mi equipo Y yo estamos más motivados que nunca Vamos a ganar sí o sí Ay, no sé si dejaría aquí el episodio Perdona Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar Pero el combate ha terminado antes de lo previsto La esperanza de palo ha cosechado una victoria sin paliativos En cuanto estés preparado puedes salir a la cancha Déjame curar... Ay, sí, pues vamos a aventárnosla de una vez Déjame curar a mis poques Ay, están todos curados Perfecto A ver ¿Si voy a pelear con estos? Sí, pues sí Son los más altos de nivel que tengo Entonces no hay de otra O sea, ¿pudiera cambiar a Snow? Por ejemplo, por Aboma Snow O sea Que es el que acabo de capturar a este de aquí, por ejemplo O por este ¿Qué ataques tiene? A ver Ventisca, frío polar Descanso, fuerza bruta Y este, puño hielo Ventisca, mazazo, arreaigo Ay, sí, creo que voy a... Voy a cambiarlo por esto Es que Snom... Snom... No, no... No es por ser mala onda, pero... Eres muy inútil, güey Eres muy inútil No haces nada ¡Uy! No cambié los pokémons de orden ¡No! Ah, sí, me deja todo de cambiarlo Perfecto Vamos a poner a Tóxico, ¿no? Al inicio Va a empezar yo creo que con la cabrita Tengo alguien que tenga ataques de... No Con la cabrita Vamos, sí, vamos así Con Tóxico Es que estoy pensando Sí Tóxico me sirve para matar a tres de su equipo La cabrita El que sea que sea volador Y a su principal Decía cuando Miró Nos dio aquellos pokémons Una promesa Que llegaría hasta aquí Junto a ti Y te superaría Pienso cumplirle Así que Que empiece el combate Fíjate Iba a ser un poco Soberví Decir Amigo, no lo creo Pero ya me estoy poniendo Un poco nervioso Yo creo que No creo que me gane Pero creo que sí me va a costar trabajo Vamos a ver ¿Qué pokémons tienes? The wall Si ves la cabrita Perfecto Esto es un pasote A ver ¿Destruendo lo matará? Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que sí Si lo mata ¡No! ¡No! Y ese cabezazo Se me va a bajar bastante ¡Aaah! Maldita sea Puya nociva Restaurar todo No seas Marica, güey No seas marica Porque usas pociones Es como El meme de Lance Disus Dragonite Y los 1000 Restaurar todos Que tiene, güey Bien Se murió uno Uno menos Sí, Hater N Sí, Kiko Perfecto Noventa Setenta Sesenta Cinco Quítale ese corrayo, güey Snorlax, ¿no? Decía No alcancé a ver Pero creo que sí Dice Snorlax Vamos a agarrar Pues al aguacate, güey Al aguacate Que demuestre su poderío No tenemos de otra No hombre, velo nomás Qué hermoso Yo también lo tengo Pero no tan alto Como el tuyo, eh Tampoco te emociones A ver Venga, 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 venga Ok De otro más lo mato Corpo pesado Por favor, no me paralices No me paralizo Perfecto Ya murió este también Le parece que le estoy tocando La panza Así Como si fuera un tambor Con las lianas estas ¿Quién sigue? Corbinite Y para Corbinite Vamos a sacar a Toxicon Oh, también pudiera sacar a Carbón, tío Pero Nah, Tóxico ¿Cuántos Pokés le quedan? Dos, ¿no? Tres le quedan No, entonces todavía no voy a hacer Dinamax Uy, lo maté de uno A huevo ¿Quién sigue? Qué débil es tu Corbinite Si quieres te presto el mío Pinkurchin Ay, güey ¿Ese quién es? Ay, tú también tienes ese Ah, pero es el que tiene A ver Voy a nocibir Ese que tiene para rayos Se parece como a Pichmuxius Pero en En eléctrico Pues ya nocivo de nuevo Y... Solo le queda su último Pokémon La tercera evolución de Souble Intleón, se llama Eh... Intleón A ver Amigo Has perdido ¿Cómo te lo digo? Sin que sientas mal No, ¿sabes qué? Siéntete lo peor que puedas Maxi Tormenta ¿Tú también vas a hacer una Dinamaxización? Uy, va a atacar primero A ver si no me mata ¿Cambió? No, no cambió ¿Ves? El de tampoco cambia ¿Qué me va a hacer su disparo? No sé qué, ¿no? Uy, esperemos que el mío ataque primero Por favor Y lo voy a matar Si el mío ataca primero Estoy seguro que lo mata Le gano como por Seis niveles ¡Tatán! ¡Mira, mira, 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 mira! Maxi Temblor No, me va a matar, güey ¿Por qué tienes un ataque de tipo tierra, gente? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes un ataque de tipo tierra, maldito? Bueno, Tóxico Viste una gran pelea Ahora déjale Todo A mi compañero Aguacate Aguacate Contigo empezamos Contigo terminamos Venga Enséñale cómo se hace Ni siquiera necesitas estar Dinamaxizado Amigo Tú puedes ponerse un mas ¡Masazo! Venga, 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 venga ¡Téngale! No necesitas más, güey ¡Mueres! Adiós a tu Cochinada esa ¡Lo que me bajé! ¡De vida, güey! Estaba full vida lo que me bajó Lástima Perdedor Vete Muchas gracias, Tortuga Me alegro de haber llegado justo así Junto a ti 11.000 de dinero Bien Tras completar el deshidro de los gimnasios Y derrotar a los demás entrenadores del torneo De medallistas Tortuga se alza con la victoria ¡Yay! Aquí se acaba mi leyenda Sonia Dijo que quizás Estamos destinados a convertirnos en héroes Aunque en verdad Yo nunca me vi como tal Pero tú Es posible que estés a punto De conseguir algo increíble Te doy una buena, Tortuga A ti A Rilablum Y a los demás Se llama Aguacate Por favor no te volvles a equivocar ¿Ya? ¿Y cómo peleó contra el campeón? ¡Tarán! ¡Leonel! Tortuga Paul Me habéis tocado la fibra sensible Cuando quise darme cuenta Tenía dos lagrimones Recorriéndome la cara Ambos partisteis de cero Desde el mismo pueblo Y habéis formado un equipo De aupa Todo para culminar Vuestro viaje Dándolo todo En un enfrentamiento sin igual Habéis mostrado Tener una ferviente pasión La voluntad necesaria Para avanzar hasta la cima Y dominar los movimientos idóneos Ha sido En esencia Lo que todo combate Debería aspirar a hacer Que esto sirva Para probar los equivocados Que sean todos aquellos Que se pudieron en duda Los entregaste En la recomendación Entonces es el primero Que no nos la quería dar Por razón de más Mis Pokémon Y yo Vamos a dejarnos la piel Y la encuentro Con el esperante De este año Es por de todo corazón Mi contrincante Termine siendo tu tortuga Pues soy yo Güey Ya le gané Ahora empieza lo chungo Tortuga Más te vale estar preparado Y no sé vosotros Pero yo estoy destrozado Necesito ir a la cama Después del hotel Un rato Pues sí Mejor hay que reponer energías Antes del gran momento Mejor vayamos a comer algo Está bien Pero no me fío De un pelo De tus papilas gustativas Lionel Si vamos a comer Hay que hacerlo bien Quiero una comilona Que me trate el sentido Ok Ah mira Es como el hotel ¿No? No No quiero dar entrevistas No entrevistas Adiós Lionel El campeón Nos recomendó Tía Pablo a la vez ¿Qué sientes La veroncio Podríamos considerar? ¿Qué sientes Al haber vencido Al que podríamos considerar Tu rival? Fue por pura suerte Vamos a dejarle Que no se sienta tan mal Unas palabras para Paul Eres muy fuerte Da gusto ver A dos rivales Que se llevan tan bien Ahora dime ¿Crees que tienes Todo lo que hay que tener Para vencer Al torneo de finalistas? Pues claro Ya vale desorbar Con esas preguntas Tan personales ¿No ves que el pobre Está aguantado? Gracias Paul Ya me caes bien Además es hora de irnos Que sea que debemos Sacar con Lionel Así que hasta la entrevista Claro, claro Muchas gracias Adiós Uff, ser famoso es agotador Espero que Lionel llegue pronto Tengo más hambre Que un Munchlax Te entiendo Ya me caes bien Paul Quizá la próxima Te deje ganar Horas más tarde ¿Por qué tarda tanto Lionel? Que raro Él siempre sucede Palabra Fíjate que se deje ganar Y ya ves que Y ya ves que Si lo compie ¿Qué le puedes Hacernos un huequecillo Para una cena de nada? Me duda bocaza Que tienes chaval Se ve que la fuerza Se te fue Por ahí durante el combate Esa energía Ponla en el combate En lugar de montar Escenitas Venga ya Nerio No vayas de guay Poniendo cara de malote Mientras sueltas el discursillo Con estas pintas que llevas Estoy hablando en serio Así es que Juegas ganando Por apariencias Ahora pillo Porque has perdido Téngale Si estás buscando al campeón Se ha pirado la torre Rose ¿Y eso? Bueno La razón no la tengo clara Pero me topé con él En el andén del monorail Me pido que os dijese Que agregaría tarde a la cena Porque tenía que ir A la torre Rose ¿Pero qué se le habrá podido Precisamente ahora En la torre Rose? Oye Nerio ¿Podrás hacerle el favor De venir con nosotros A la torre? Ni Tortuga ni yo Sabemos llegar Tienen tela de hermanitos No sé más que pedir Por esa boquita Aunque pensándolo bien Si el torneo de finalistas No arranca Yo también me como Un buen marronazo Ok Y bueno Tampoco es que Estén que te irrita Por haberme ganado Ya lo tengo ¿Qué tal si me llevo La panda del Team Gel? Cuanto más mejor Pues venga Ya estamos tardándonos Ah pues nada Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias Por ver el episodio Ha sido bastante largo Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego